El día de hoy es domingo 17 de septiembre de 2017 en la asociación Yehiel Foundation empezamos una clase de cabalá nueva que es la oración con intención, es decir, en hebreo sería tefilá con cabana es un tema muy delicado porque la gente no sabe orar cree que sabe orar, pero no sabe orar y claro, no tiene respuesta y al no tener respuesta preguntan que por qué Dios no les contesta si es un ser tan misericordioso y la cuestión es que no saben pedir, no saben conectar y no saben cómo funciona este mecanismo de oración y todas las clases que vamos a hacer a partir de ahora no sé si durará varios meses o varios años, no lo sé lo calculo varios años van a ser clases donde de una manera explícita para todo el mundo como sabéis yo quiero enseñar de tal manera que mi abuela me comprenda en un lenguaje sencillo y fácil, que eso es muy difícil hacerlo me esfuerzo mucho para que todo el mundo pueda entender textos realmente complicados y muy tensos y escritos en muy chiquitito y entonces claro los que estudian pues se desaniman entonces he pensado hacer un primer libro solo de preliminares y vamos a empezar la clase número uno de preliminares sobre lo que es la oración con intención qué es, para qué sirve cómo funciona y lo que sí os puedo decir que no voy a contar nada que no haya experimentado con éxito porque en la Kabbalah y repito igual que en el Zohar lo que es verdad funciona y lo que no es verdad no funciona luego todo lo que yo no haya experimentado que funcione no lo cuento y lo que voy a contar son cosas que he experimentado y que funcionan pero no una vez una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces al final digo sí, funciona eso es lo que os quiero dar bien pues igual que hicimos con el Zohar con el Sefer Yetzirá y con cursos anteriores que hemos hecho anteriormente sobre la mística hebrea yo quisiera empezar poniendo definiciones claras y para eso hay que desmontar las definiciones erróneas así que os escucho qué creéis que es la oración así tengo un abanico y un saco de definiciones que no van a ser ¿qué creéis que es la oración? a ver yo aquí oradores una comunicación una comunicación vale hay oraciones fijas en el Shun oraciones fijas en la sinagoga sí bueno yo sigo escuchando definiciones ya está todos sois grandes oradores es una conexión con Dios una conexión con Dios bueno es pedir algo también pedir algo no juzgo yo escucho pedir bueno la verdad que mucha gente pide pero no hay respuesta ¿qué más? ¿es la tecnología para conectar con Hashem? tecnología para conectar con Dios bien bien ¿es un canal físico que lo transforma en espiritual? un canal físico que se transforma en espiritual bien yo escucho me lo paso muy bien me lo paso de miedo porque no es nada de todo eso para que veáis como son los conceptos más más no tengáis miedo no importa si no es correcto no importa yo lo que quiero saber es lo que tenéis dentro aquellos que oran que piensan que están haciendo busca conexión contigo es que Dios sea más real hacer que Dios sea más real con tu ser íntimo también una conexión con tu ser íntimo ya estamos escuchando muchas cosas y variadas bien, bien más, más es muy divertido es súper divertido ¿pero tenemos razón o...? ¿eh? divertido he dicho que no juzgo no juzgo una forma de elevación una forma de elevación una forma de elevación ¿no? ¿es que no estás conforme con lo que lo que te viene en la vida y quisieras que hubiera un cambio? o sea, es una queja competición de cambio una queja ¿por qué no? un agradecimiento un agradecimiento una forma de modificar los eventos una forma de modificar los eventos un sello un sello venga, venga por favor esto es lo que crea el recipiente para luego llenarlo la pregunta es el recipiente de la respuesta si no hay recipiente no hay respuesta hablar con alguien te escuches hablar con alguien que te escuche más, más para gente es una forma de terapia en vez de ir al psicólogo una oración de terapia autoanálisis toraterapia sí es un contrato que tienes con la reja un contrato se oye de todo son palabras palabras pronunciadas letras hebreas letras hebreas códigos códigos alabanzas alabanzas venga ves echando al saco son instrucciones ¿eh? son instrucciones instrucciones como informática con código que cuando las pronuncias ejecutan una instrucción ejecutan un programa un lenguaje un lenguaje bien como una recarga energética una recarga energética yo creo que es el camino seguro que él nos pone para contactar con él un camino de vuelta un camino seguro para contactar con él para el rey david era música para el rey david era música limpia y crea vasija limpia y crea vasija vale madre mía es una moneda de pago una moneda de pago para el mundo espiritual para el mundo espiritual muy bien al menos una forma de gratitud una forma de gratitud bien ya está ahora ha empezado ahora no es nada de todo eso ahora no es nada de todo eso no es nada de todo eso que habéis contado para que veáis ahora hace falta que lo que vaya a decir mi abuela lo entienda una señora de 86 87 años que ya no está en este mundo bueno 96 se fue con 96 años pero suponiendo que estuviera en este mundo que lo pudiera entender en todo caso es oral es oral aunque no sé las personas a tu lado no lo oigan pero tú lo oyes dentro es una autoaudición dices tú es una pronunciación una pronunciación con autoaudición audición vale tiene la función de reemplazar los holocaustos animales tiene la función de reemplazar los holocaustos animales bien ya hay una buena vacija ahora ya puedo soltar cosas bueno tenéis que saber que en la época del templo del rey Salomón y de Esra que hubieron dos templos en Jerusalén no había oración no había oración con cabaná cabaná quiere decir intención cabaná quiere decir viene la palabra kibun es decir dirigir la mente no había cuando aparece la oración la oración aparece después de la destrucción del templo hay una destrucción de un primer templo hay una destrucción del segundo templo y los dos templos tenían como función de traer armonía a este mundo y eliminar el caos que había en este mundo se sabe que durante la época de los templos por ejemplo el último templo que duró 400 años no había abortos no había divorcios no había guerras no había discordia no había abusos no había hambre no había enfermedades después de la destrucción del templo volvieron a haber todo ese caos entonces los ancianos los cabalistas y los profetas volvieron a crear una oración entonces estamos hablando de una fractura después de la destrucción del primer templo hay una fractura entre el mundo espiritual y el mundo físico hay un corto un divorcio y la oración se hace para una reconciliación cuidado que la oración es una reconciliación después de una fractura tremenda ¿de dónde viene la destrucción de los templos? primer templo y segundo templo ¿de dónde viene? viene de algo que se llama sinad jinam es decir el odio gratuito dice que aún teniéndolo todo el odio gratuito llamado en hebreo sinad jinam es yo lo tengo todo tú lo tienes todo pero a mí no me gusta que tú lo tengas todo porque yo quiero tener más que tú o sea tú tienes un mercedes yo tengo el mismo mercedes pero yo quiero que tú tengas un dos caballos y un mercedes eso es el odio gratuito no me gusta que tengas lo mismo que yo porque yo quiero ser más que tú y eso hemos visto en el Zoraka 2 que es el alma de la Biblia que una de las formas de las fuerzas del mal de generar caos en este mundo es inculcar en la mente de las personas el deseo de ser más que el prójimo eso es gravísimo no contentarte con lo que tengas aunque lo tengas todo pero te viene esa emoción de decir yo quiero más no me conformo con lo que tengo que lo tengo todo quiero más y como no puedo tener más entonces quiero que tú tengas menos de ahí viene la destrucción del templo y esa mala cualidad genera una fractura entre el mundo espiritual y el mundo físico y allí separan los flujos de bendiciones que bajan a este mundo y los profetas sabios y cabalistas y ancianos que tenían un gran conocimiento de cómo funciona el mundo de arriba sustituye todos los ritos del templo pues todavía no había templo por la oración para intentar generar una reconciliación de cara a esa fractura ¿sí? pero estaba también la tefilah de Haná de Haná eso fue entre los dos templos o en el segundo templo me parece no estoy seguro no estaba la tefilah de Haná una cosa es que un patriarca pida y otra cosa es que se instituya una oración y un sidur es decir no Haná hizo una petición Abraham hizo peticiones que hagan peticiones y la manera que han tenido de hacer peticiones que ahora ya veremos en los preliminares como lo hacían eso no quiere decir que se haya instituido un mecanismo de reconciliación son dos cosas muy diferentes entonces estamos ante una cuerda rota y hay que restablecer un nudo en esa cuerda es decir hay que restablecer un canal o un portal que está cerrado de hecho la palabra en hebreo tefilah tiene su raíz que es oración la oración más álgida más alta que tenemos su raíz es petil que quiere decir hilo un hilo un hilo de conexión es decir se rompió el hilo entonces hay mucha gente que tiene muchos conocimientos que son grandes sabios pero no tienen el hilo no se han reconciliado con el creador y muchos van a la a la sinagoga a orar sin el hilo sigue la fractura entonces todo lo que vamos a aprender durante todas estas clases es cómo se reconecta el hilo es que imagínate un matrimonio que por un error de él o de ella se divorcian y uno de los dos quiere reconstruir el amor de un divorcio roto y quiere reconstruir su matrimonio estamos ante un esfuerzo de reconciliación de algo roto es que no es igual un primer amor que un amor roto y una reconciliación después es que el esfuerzo es mucho mayor la reconciliación luego hubo una fractura muy dura entonces no te creas que porque entras en una sinagoga y te pones a leer palabras una detrás de la otra y te pones a hacer una lista como vamos a pedir y pedir y pedir o en Hanukkah a pedir a pedir a pedir a pedir te pones a pedir y te crees que eso reconstruye esa fractura ni hablar ni hablar y te crees que porque pides te da te da una conexión la petición nunca da una conexión porque en la petición está dame y nunca una reconciliación se hace diciendo dame o sea yo me una pareja se divorcia de su de su mujer un señor se divorcia de su mujer llama a la puerta y le dice dame un buen plato de comida y vuelve a darme tu amor y la otra le dice ¿y así se va a hacer la reconciliación? dame dame que no así no se hace entonces hay que generar un tipo de emoción que haga vibrar el mundo espiritual para que el mundo espiritual tenga ganas por lo menos de atender esa reconciliación y aquí estamos hablando de no solo palabras estamos hablando de un tipo de emoción que haga llorar a la otra parte que la haga vibrar porque esa vibración se rompió y la pregunta es ¿cómo haces vibrar al mundo espiritual después de una ruptura? ¿qué te pide el mundo espiritual para volver a querer reconciliarse? y ahí tenemos otro dilema no hay reconciliación sin un conocimiento profundo de qué es el mundo espiritual cómo funciona y cómo reacciona porque si no no vas a saber ni cómo abordar esa reconciliación empezamos por ahí así que veis que todo lo que hemos dicho hasta ahora de entrada después pero de entrada no por eso antes de entrar en una sola frase de oración hay que saber de qué estamos hablando bueno pues para generar una emoción no sólo necesitamos un texto que es el cuerpo de la oración necesitamos un alma dentro de ese texto el alma es lo que se llama la cabana es decir la intención la reconciliación no sólo se hace presentándose hacia el ente con el que te quieres reconciliar sino que hay que poner el alma es más hay que poner la vida hay que hasta jugarse la vida hasta ese punto tienes que hacer vibrar el mundo espiritual y los grandes sabios dicen que el que entra en la oración con cabana con la intención es decir poniendo el alma en realidad no sabe si al volver de la oración seguirá vivo o no de la enorme emoción y apego que está buscando con el creador en esa intención tenemos una posibilidad de reconciliación luego veremos cómo se hace para bajar la bendición pero primero hay que reconciliar es decir hay que poner el alma es el hombre que va a ver a su mujer con el cual estaba divorciado y le dice sin ti no puedo vivir o te casas de nuevo conmigo o estás conmigo y me he dado cuenta que sin ti no puedo vivir me tiro por un barranco no puedo hasta ese punto de emoción hay que poner el alma para hacer tambalearse al mundo espiritual que está muy enfadado por el sinad jinnam es decir por el odio gratuito que esto lo llevamos arrastrando miles de años la destrucción del segundo templo entonces aquí estamos viendo de que en la oración hay que añadir el alma pero resulta que el alma no es nuestra el alma es esencia divina porque Dios es unidad la unidad no se puede partir luego lo que tenemos nosotros dentro de nosotros no es parte del alma de Dios porque Dios no tiene partición no se le puede cortar en cachito lo que tenemos dentro de nosotros que nos da la vida es Dios entonces de alguna manera Dios se reconcilia con el mismo pero para eso hay que encontrar a Dios dentro de uno porque el Dios que está dentro de uno casi no aparece está envuelto en ego hay tantas capas de ego que ni encontramos el Dios que está dentro de nosotros que ese reconoce la luz exterior es luz interior con luz exterior y el la esencia interior que tenemos que es el Dios interior que tenemos busca un punto de encuentro con la esencia exterior que es toda la misma pero hacen afinidad porque es la misma esencia pero quien quien no le deja hacer ese meeting point ese punto de encuentro nuestro ego es decir la búsqueda de honores el orgullo la ira el que ser el querer ser más que otro el egoísmo el recibir sólo para uno mismo esas son tantas capas de malas cualidades que la luz interior no brilla porque está tapada y no encuentra la luz exterior es decir la esencia de Dios no se encuentra con Dios entonces la intención que vamos a poner tiene que romper todas estas capas para buscar la reconciliación que se llaman caparazones y en lenguaje cabalístico se llama ¿cómo se llama? clipot clipot muy bien caparazones entonces una oración sin cabana es decir sin poner la emoción del alma de esta manera es llamado un cuerpo sin alma un cuerpo sin alma o sea un cadáver entonces no estamos orando estamos fabricando cadáveres un cuerpo sin alma no da resultado el talmud en tratado de Berajot 30b dice si puedes orientar tu corazón es decir poner cabana la palabra cabana viene de la palabra kibun que es orientar tu pensamiento es decir si puedes hacer que esa luz interior conecte con la luz exterior si puedes orientar tu corazón si no abstente de rezar eso luego lo recoge la la cabalá pero ya estaba en el talmud Berajot 30b entonces en realidad tenemos que hacer un nudo a esa cuerda que se rompió y como es ese nudo es un nudo plano un triple nudo un nudo marino como se hace ese 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 nuevo nudo de la ruptura como se hace si si vale con cabana pero hay que hacer un nudo técnicamente un nudo un yihut entre lloras un yihut un yihut pero donde está el nudo pero esos son nombres de Dios todavía mira faltan 10 clases hasta entrar en eso donde está la la esencia del nudo entonces os digo como se hace el nudo a veces cuando un hombre está divorciado con su mujer y se quiere reconciliar busca un mediador puede ser un consejero matrimonial puede ser un juez puede ser un abogado puede ser un amigo puede ser un hermano un familiar un mediador que no esté enfadado ni con uno con otro y que vaya poniendo un poco de pomada por aquí por aquí estamos hablando de un divorcio con Dios que hay que reparar entonces el mediador ¿quién es? está de aquí sí señor los justos de generaciones anteriores son almas de los sadikim de los justos de muchas generaciones anteriores cuya alma no va donde tiene que ir y se queda todavía flotando en este mundo la parte baja de su alma llamada nefesh se queda flotando en este mundo para ayudar a los humanos cuando están muy angustiados y que angustia más grande que estar en fractura con el creador entonces vamos a buscar un mediador ¿quién es el mediador? el sadik es decir el justo pero el justo como nadie le ha llamado ahí está letargado dormido nadie le hace caso entonces vamos a ver ese justo que escribió cuando estaba vivo ¿cuándo es la fecha de su de su entierro llamado la ilula hoy es ilula de Pinto de Jain Pinto de un gran cabalista o vamos a rezar en la tumba de uno de esos de esos sadikim porque su alma flota encima de la piedra tumba a la espera que alguien venga a buscarle para que ejerza de nudo de nudo para reanudar esa desconexión que viene de la ruptura de la destrucción del segundo templo entonces sí cuando empezamos a estudiar lo que estudiaba ese justo cuando empezamos a meditar los nombres que usaba ese justo cuando hablamos de ese justo cuando le nombramos cuando vamos a su tumba a solicitar su ayuda Rabi Shimon y ese justo tiene tanto mérito que sube a las esferas superiores y dice este señor me ha activado y por el mérito de que me ha vuelto a dar la vida me ha activado porque estaba yo aletargado yo abogo por él para que se reanude ese cordón que estaba roto y claro a lo mejor nosotros no tenemos el mérito de esa reconexión pero estamos usando el mérito de uno que sí que fue perfecto entonces por el mérito del sadique que hemos reactivado se regenera de nuevo ese nudo y hay una posibilidad de que la parte ofendida quiera escuchar quiera escuchar pero le van a contestar a los mundos de arriba sí, sí tú quieres mucha reconexión y tú quieres mucho para este señor pero te vamos a dar la lista de los desequilibrios cósmicos que ha creado no sólo en la tierra sino en este plano y en este plano en este plano en un mundo llamado el mundo de la formación el mundo de la creación el mundo de la emanación ha creado unos grandes desequilibrios entonces el sadique vuelve y dice sí pero escucha ha contestado pero dice que hay muchas fisuras no hace falta llamar un fontanero para cargar las fisuras porque si no las canalizaciones no van a funcionar es como el que quiere abrir un hablo con mi abuela en estos momentos hay que abrir un grifo y no sale el agua quiero bendición no sale nada hay fisuras y ahora viene la pregunta ¿y cómo se cierran las fisuras? ¿cómo? yo escucho he dado 5 años de curso aquí de cómo se cierran las fisuras levantándose de noche de madrugada estudiando el Zohar en Kalosh meditando Yehudim haciendo Mitzvot haciendo Tzedakah hacer caridad es la primera el primer mecanismo de cierre de fisuras porque el Hedakah ya no es Dame la caridad no es Dame es Toma estamos cambiando la actitud ya es una actitud que se empieza a semejar con la actitud del cielo el cielo es todo dar si nosotros es todo Dame no curamos las fisuras pero si hemos cobrado yo que sé mil euros y estamos dando cien euros a la caridad hay un esfuerzo de dar bien el hecho de estudiar de madrugada a partir de las 3 de la madrugada los secretos del cielo genera una búsqueda de conocimiento del mundo espiritual y al mundo espiritual le encanta que busquen a conocerle entonces ya le estamos dando gustito hay que darle gustito al mundo espiritual porque está disgustado entonces lo contrario de disgusto es gusto entonces vamos a acariciarle en el sentido del pelo no a contrapelo como se acaricia el mundo de arriba en el sentido del pelo le encanta al mundo de arriba que busques a conocerle entonces tienes que activar una cualidad que se llama la curiosidad y empezar a activar la pregunta clave y por qué y por qué y por qué y por qué pues estáis aquí porque estáis buscando los por qués y todos los que son suscriptores de nuestra página quieren respuestas a sus por qués es decir tienen la virtud de ser curiosos pues en el mundo espiritual adoran a los curiosos los inquietos los que quieren saber los que escudriñan los que rasgan los que hacen autopsia de las situaciones para entender qué está pasando porque antes cuando estaba el templo se hacían sacrificios de animales y el tema del sacrificio del animal es una enorme metáfora primero la palabra korbanote en hebreo sacrificio viene de la palabra karof que es acercarse entonces lo que queremos es acercarnos ¿cómo? pues mira la metáfora de huellas un animal sale sangre pero luego cuando consumes en las brasas ese animal sale humo blanco y pasamos del rojo al blanco y ya hemos visto que el rojo es rigor y el blanco es misericordia cuando transformas el rojo en blanco es que le has dado la vuelta al rigor cósmico y lo transformas en misericordia cósmica y pasas del caos a la armonía esa es la gran metáfora de los korbanot ahora dice que la oración es más grande que los sacrificios oye los sacrificios transformaban rojo en blanco ¿por qué la oración es más grande que la oración con cabaná con intenciones con emociones ¿por qué la oración es más grande que los sacrificios? porque los sacrificios cerraban las fisuras de los cortocircuitos involuntarios la oración la oración cierra las fisuras de los cortocircuitos voluntarios que no es igual pecar involuntariamente que pecar voluntariamente ¿qué fuerza tendrá la oración con intención con cabaná que también cierra las fisuras voluntarias y cuando ya buscamos a conocer cómo funciona el mundo espiritual buscamos a recuperar la ruptura que hubo en esa cuerda mediante la mediación de los cuando somos capaces de juzgarnos en vez de ir pidiendo nos estamos juzgando en qué hemos creado esa fractura y cómo podemos corregir quitando todos estos velos para que la esencia divina que tenemos dentro reconecte con la esencia divina que está fuera ahí empezamos a recuperar nuestra verdadera dimensión de ser humano empezamos a llamarnos Adam entonces la oración no es entrar en una sinagoga y ponerse a hablar palabras que están en un libro una detrás de otra durante una hora todavía no hemos reconectado entonces el libro de oración que han fabricado los profetas y los ancianos y los cabalistas después de la destrucción del segundo templo se llama un Mishkan móvil es el libro de oración con todas las intenciones que hoy en día hay muy pocos libros que están con las intenciones solo hay una secuencia de palabras eso se llama un Mishkan móvil es decir un templo móvil entonces dice antes de pensar en hacer una oración con intención hay cinco condiciones sin las cuales es que no hace falta ni pensar en la cabana primero lavarse las manos con Nethilatia Daim con un recipiente y hacer inmersiones de las manos alternando una, dos, tres, cuatro, cinco, seis la mano derecha vierte a la izquierda la izquierda a la derecha y así hasta seis veces Nethilatia Daim tapar la desnudez no se puede orar desnudo desnudo que no solo no solo la parte del sexo sino hay que tener tapado hasta las rodillas y los codos hay que cubrirse hay que estar en un lugar que sea limpio y puro no cerca de un cuarto de baño o un sitio que huela mal no hay que tener intestinos y vejiga vacía como esto es con ganas de hacer pipi o ir al baño mejor ni empieces a orar y luego hay que concentrarse espiritualmente para generar esta emoción y para eso hay que calentar el corazón que esto en las clases posteriores diré como se empieza a calentar habéis visto una relación conyugal entre hombre y mujer empieza con caricias y luego un preludio y poco a poco va subiendo la tensión pues la oración con cabana se empieza calentando el corazón poquito a poco y luego va subiendo en tensión hasta que la tensión sea inaguantable y reventemos las puertas del cielo para que baje bendición pero hay que hacer una concentración espiritual y para eso hay un enorme secreto hay que conocer el secreto de como alejar pensamientos ajenos a la oración porque la mayoría de las personas cuando hacen oraciones están pensando te digo lo que piensan los hombres y lo que piensan las mujeres los hombres que le han dado un cheque devuelto y que no sé qué que la letra no se la descuentan que tiene un alquiler que pagar que se ha enfadado con la mujer todo esto durante la oración o que ese señor ha hablado mal leer y tal todos estos pensamientos ajenos hay que saberlos expulsar porque con pensamientos ajenos no vamos a conseguir una oración con cabana y ya de la mujer no quiero ni hablar cuando ora porque puede estar pensando en que tiene que lavar las cortinas de su casa que tiene que ir a hacer la compra que tiene que sacar la lavadora eso no vale hay que limpiar la mente de pensamientos ajenos eso habrá un curso entero sobre cómo se limpia la mente porque la mente es un caballo salvaje y hay que ponerle el bocado y las riendas y tenerlo bien sujeto porque queriendo sin querer se te infiltran pensamientos ajenos y te han estropeado completamente la conexión entonces hemos visto que son cinco condiciones metilatia daim tapar la desnudez limpiar y pureza del lugar intestinos y vejiga vacía y concentración espiritual y luego hay una actitud una actitud absolutamente indispensable antes incluso de empezar a orar por eso digo que hay mucho preliminar para saber qué es lo que estamos haciendo porque si no están las condiciones de preliminar las condiciones preliminares es que no hace falta ni empezar no risas no tristeza no baguería no hablar mal del prójimo en el lugar de oración que eso es un deporte nacional aprovechan ir al lugar de oración para comentar de unos y de otros ni hablar de eso eso mantiene la fractura no ira a veces están ofendidos y tienes ganas de explotar no discordia eso es actitud entonces son seis actitudes no risas no tristeza no baguería no hablar mal de prójimo no ira no discordia hay que saber que todo el proceso de oración es un trabajo de alpinista ¿me explico? yo dije que había que calentar el corazón bueno pues esto funciona así empezamos en niveles muy bajos de conexión y poco a poco vamos subiendo en tensión y todo es preparación hasta llegar al nivel más alto de la oración que es la amida es una oración que se hace de pie y donde después de este de este escalonado que lo veremos paso a paso ¿cuál es el paso uno? el paso dos el paso tres el paso cuatro el paso cinco hasta llegar a la amida y en este nivel estás ya delante del creador y ahí es donde no sabes si vas a volver vivo o no porque ahí en ese momento si de verdad estás haciendo la oración con intención no sabes si Dios va a recuperar esa alma o si te la va a devolver porque lo que está subiendo es el alma no es el cuerpo el cuerpo está de pie fijo con los pies juntos los sentidos los cinco sentidos están completamente anestesiados y es el alma la que empieza a anhelar la conexión con su creador y ahí no se sabe eso es cabana eso es orar con intención orar sin intención vamos es que no hay ni escalera es todo plano no hay subida y tampoco bajada y una vez que estás aquí y has terminado entonces luego hay otro tipo de oraciones para volver a bajar y volver al mundo físico que el alma vuelva a entrar al cuerpo entonces es un viaje de alpinismo toda la oración es un viaje de alpinismo entraremos en detalle estamos en el primer curso de los preliminares claro que hay alabanzas claro que hay agradecimientos pero todo esto son escalones que hay que ir flanqueando hasta llegar hasta la cúspide que es la mitad ahora vemos que toda la oración está estructurada en tres partes la parte de la mañana la parte de la tarde la parte de la noche la parte de la mañana la trajo el patriarca Abraham su objetivo es aumentar la bondad en tu vida pero en realidad no es eso lo que llamamos gesed bondad no es eso lo que estamos pretendiendo con Abraham que era el maestro de la hospitalidad era hospedar a Cagos Barujú hospedar al creador dentro de nuestra alma eso es lo que se pretende en la oración de la mañana la oración de la tarde que es todo rigor los libros dicen que la la instituyó el patriarca Isaac dice que es contra el din contra el rigor no es eso ahora os doy una versión totalmente diferente es dirigir el rigor contra las fuerzas del mal porque el rigor ha sido creado para ejercer rigor a las fuerzas del mal no al ser humano es decir utilizamos la herramienta para quien de verdad está pensada el rigor no está pensado para el ser humano el rigor está pensado para las fuerzas del mal luego el caos que está sufriendo el ser humano es un error de orientación el caos es para las fuerzas del mal no para el humano ¿qué han hecho las fuerzas del mal? han hecho como los raíles en el tren ¿sabéis? hay una palanca que hace que el tren en vez de ir recto cambia de dirección pues el rigor en vez de ir hacia las fuerzas del mal como no hacemos nada para vigilar los cambios de en francés se dice pero no sé como se dice la aguja agujas las agujas de reorientación pues las fuerzas del mal han reorientado el rigor que van hacia ella y lo han reorientado hacia el ser humano que no no les vamos a dejar tocar la palanca del rigor la palanca del rigor la tenemos nosotros y la orientamos hacia ellos no hacia nosotros luego por ignorancia o por ruptura o por fractura con el creador las fuerzas del mal se han apoderado de la palanca de la aguja de la dirección del rigor es decir del caos el caos no está pensado para el ser humano está pensado para las fuerzas del mal pero como tenemos una ceguera y una ignorancia absoluta y estamos desconectados del mundo de arriba el caos nos lo están dirigiendo a nosotros se llama injusticia porque no es correcto el ser humano no tendría que estar en caos las fuerzas del mal tendrían que estar en caos no nosotros esa es la oración de la tarde llamada mi hija la de la mañana se llama shahrit instaurada por abraham abino es para hospedar a caos dentro de nuestra alma mi hija la trae ishaka abino el patriarca que es para orientar el din es decir el juicio contra las fuerzas del mal y arbit que es la oración de la noche la trajo el patriarca yaco y cuál es su objeto su objeto es reubicarnos en lo que se llama la teshova es decir inspirarnos para reconectar con el mundo de arriba entonces la oración es una necesidad humana y ahora yo hago una enorme pregunta ¿de dónde viene esa necesidad? ¿quién puede contestar? dime queremos reconectarnos con Akadosh Barfu estábamos en Enganeden con él y al venir a este mundo pero ¿de dónde viene ese querer? ¿de dónde viene ese querer? ¿de dónde viene la necesidad de conectar? dentro de nosotros del alma que estábamos ya conectados y que nos han separado entonces es un recuerdo no aquí hay otro jidús algo nuevo la necesidad de orar nos la provoca el creador ¿sabéis por qué la provoca el creador? porque la necesita no no la necesitamos nosotros la necesita él y eso todos dicen pero si Dios no necesita nada y tanto que necesita y ahora me dicen bueno tú explica eso porque eso no lo entiende nadie pues imagínate en un campo ahora lo voy a explicar para mi abuela imagínate en un campo diez campesinos que tienen cada uno su propiedad vallada y de esos diez campesinos nueve son ignorantes desconectados en fractura con el cielo uno es un sadique un justo y que hace el creador manda sequía si hay sequía pues no no sirve nada sembrar no te va a dar no te va a dar fruto a la tierra y vas a pasar hambre pero la pregunta es este justo que culpa tiene él es justo es perfecto está perfectamente conectado con Dios su cuerda es perfecta no necesita ni nudos es magnífico pues Dios le manda a él sequía ¿por qué le manda a él sequía? para que él active los sadiquim de otras generaciones para que por su mérito llueva y los otros nueve que no lo merezcan reciban el agua porque cuando llueve no llueve el sol en tu jardín llueve en todos los jardines es decir Dios provoca la necesidad de oración para ejercer su misericordia a quien no lo merece a ver si habéis entendido esto es que es muy profundo Dios provoca la necesidad de oración para ejercer su misericordia a quien no lo merece porque si no fuera por el mérito del sadiqu esos otros nueve se morirían de hambre y cuando digo que llueve no llueve solo en un jardín llueve en todos los jardines la lluvia no distingue este es bueno le voy a llover a este y este es malo a este no le voy a llover no cuando llueve llueve para todos por igual y el agua reparte por igual y Dios hizo eso con las matriarcas estériles porque cuando un sadiqu que tiene una mujer estéril ora por la fertilidad de otra que es estéril que no lo merece él recibe el primero la respuesta y su mujer se vuelve fértil la otra también después primero lo recibes tú y luego lo reciben los demás quien recibe primero la bendición aquel que pide para otro entonces es muy importante pedir para otro aquello que necesitas de si mi mujer es estéril y tú eres estéril yo no voy a pedir para mi mujer voy a pedir para ti que eres estéril para que seas fértil y el hecho de que yo pida para ti que tengas fertilidad hace que mi mujer la primera tenga hijos luego ella tendrá hijos así es como funciona como Akadosh Barujú provoca la necesidad de orar porque los demás los pobres son tan ignorantes que nunca sabrían cómo abrir las puertas del cielo entonces hace falta que el que sabe abrir las puertas del cielo las abra para los demás esto es como el que va al cine y hace la cola para entrar en el cine la puerta está cerrada pero basta con que uno tenga la llave para abrir la puerta para que entre en el cine toda la cola ya puede entrar pero hace falta que uno tenga la llave luego la tefilá con cabana está pensada para aquel que estudia la cabana para aquel que estudia las intenciones y las emociones y aquel que ha aprendido a generar una respuesta del cielo y que abre las puertas del cielo pero no las va a abrir solo para él cuando abre las puertas del cielo un tzadik se abre para todos por eso hay que vivir cerca de un tzadik porque si estás viviendo solo con gente que es malvada no hay ni uno que abra la puerta del cielo pues vas a estar en sequía constante pero si te acercas al lado de uno un maestro que sabe abrir las puertas del cielo pues si bien a ti no te responde pero como ha abierto las puertas del cielo porque sabe pues tú te beneficias de ese chorro de bendición que va a bajar luego no hay que estar al lado de ignorantes hay que estar al lado de sabios por eso vimos en el Zoharaka 2 que hay que ir a vivir al lado del maestro que sabe abrir las puertas del cielo bien Abraham rezó por la mujer de Abimelech para que pueda tener hijos y la que tuvo hijos fue su mujer Sara que era excedida luego la mujer de Abimelech lo tuvo de ahí aprendemos como rezando para otro lo que tú necesitas Dios te sirve a ti primero y ahora viene que orar es como hacer hijos entonces vamos a ver cómo se hace un hijo todo el mundo todo el mundo sabe cómo se hace un hijo no no sabe se insemina se gesta y se alumbra es así inseminación gestación alumbramiento es así la oración la oración funciona según ese mismo mecanismo la cabana la intención es decir esa emoción que ponemos con los nombres de Dios que vamos a meditar eso es inseminar ahí actúa el alma eso funciona solo a nivel del alma la gestación es lo que se llama el Daat es cuando se empieza a pasar de la semilla a ya formar un cuerpo es decir sabemos que el cerebro derecho está conectado con el alma el cerebro izquierdo con los cinco sentidos materiales es decir cuando se une el cerebro derecho con el cerebro izquierdo ya se le empieza a dar forma eso se llama gestar es cuando ya se le empieza a ver al feto cómo se va formando y cuando pronuncias ¿qué es gestar? ¿perdó? Daat Daat gestar es Daat conexión entre los dos cerebros cerebro derecho que está en el nivel intuitivo cerebro izquierdo que está en el nivel ya comprensivo y luego al alumbramiento ya es la pronunciación de las palabras ellas son chispas traídas de otro mundo a este mundo entonces se insemina con el alma se gesta meditando e interpretando esa meditación y se alumbra pronunciando Kavana Daat y palabra intención conocimiento y palabra son los tres los tres procesos inseminación gestación alumbramiento la oración es exactamente el mismo proceso ahora la Kavana cuando está la emoción suficiente genera una fuerza a disposición del orador que le permite penetrar más allá de las fronteras normales más allá de lo visible más allá de lo comprensible se abren puertas más allá de la lógica más allá de los cinco sentidos eso es lo que da la intención en la oración cuando se activa la fuerza del alma traspasamos fronteras que la lógica ya no entiende y dice que ninguna cerradura en los mundos espirituales se resiste a la oración con Kavana porque la oración con Kavana genera unas vibraciones incalculables en el reino de las almas no en nuestro mundo sino en el reino de las almas y te conecta con la fuente de la fuerza de vida de Akadosh Baruj Hu Akadosh Baruj Hu es una fuente de fuerza de vida esa fuerza la conectas con tu oración con Kavana y vemos que en el libro de oración del sábado en el de Jadoti hay una frase tremenda y la voy a decir en hebreo y la voy a traducir Sof Maase Be Mahashava Tejila Sof quiere decir al final Maase el evento el hecho Be Mahashava en el pensamiento Tejila empezó quiere decir que por el pensamiento metido en el mundo espiritual al final se va a generar un evento que quiere decir que vamos a ser alfareros de los eventos que vamos a provocar en este mundo pero que eso solo es posible si primero tu pensamiento ha penetrado con tu alma esa es la fuerza de Akavana en el mundo espiritual Sof Maase Be Mahashava Tejila si tú quieres que al final ocurra algo aquí milagroso pues lo tienes que hacer ¿cómo se dice? primero poner primero tu pensamiento en el mundo espiritual le tienes que dar primacía entonces el pensamiento entra en el mundo espiritual y luego puedes esperar que haya un milagro en la tierra la física cuántica también lo demuestra el observador observa una situación eso es del nivel mental y luego esa situación se va a materializar un fotón observado se transforma en particular ¿qué quiere decir? que la materia obedece a la observación es decir primero está a nivel mental y luego a nivel físico ¿cómo los ojos están por encima de la boca? y la boca es la oración es el último paso físico pero los ojos están antes pero no estamos hablando del ojo físico estamos hablando del ojo espiritual y no estamos hablando de la boca con las palabras estamos hablando del efecto que van a generar las palabras después de que el ojo espiritual haya actuado entonces para que aquí abajo ocurra algo hace falta que arriba se active entonces lo de arriba es la cabana lo de abajo ya es el efecto el mundo de las causas el mundo del efecto y en la Torah dice algo increíble que a mí siempre me llamó mucho la atención y está recogido en el Zohar Akash dice que ningún producto de la tierra apareció en la tierra cuando Dios creó el mundo ninguna hierba crecía aún no llovía sobre la tierra porque aún no había aparecido el hombre para cultivar la tierra hasta que el hombre no bajó y pidió lluvia el mundo no se activó no empezó a llover tampoco los planetas empezaron a girar o sea todo quedó la creación quedó congelada y fue la cabana del hombre hombre o mujer lo que activó la creación quiere decir que la creación obedece a la intención humana y ahora llegamos a una conclusión si conocemos las kafanot es decir las intenciones de la oración que eso nos va a tomar años desarrollarlas nos vamos a dar cuenta que somos el motor que activa la creación la creación nos obedece seremos alfareros de los eventos que nos van a ocurrir pero siempre que seamos proactivos no que estemos en piloto automático y esperemos que nos vengan las calamidades eso no vale Dios no quiere que seamos fatalistas y que esperemos a que pasen las cosas Dios nos ha dado herramientas tremendamente sofisticadas para incidir en el mundo espiritual origen y causa de lo que va a ocurrir en la tierra si no haces nada por defecto lo que viene es caos si eres activo o proactivo lo que va a ocurrir es que vas a eliminar el caos y va a empezar a venir a armonía y dice y luego el hombre vino a ser un ser parlante con el don de la palabra y el don de la palabra ya hemos dicho que no es palabra vacío de intención es palabra con contenido de pensamiento y de intención en ese momento tenemos un don la oración con Kavanah es un don ningún ser en la creación tiene un don tan potente los ángeles no hablan el ser humano habla pero no habla boberías habla palabras muy estudiadas donde en principio de palabra media de palabra y final de palabra hay códigos esos códigos los recoge el alma los medita genera un proceso de inseminación gestación y alumbramiento y entonces el don de la palabra se muestra con toda su con toda su majestad y empiezan a ver milagros uno tras de otro el profeta el profeta elías hablaba inmediatamente ocurrió el milagro hanog enos como dicen aquí en lenguaje vulgar igual eran seres cuya palabra se transformaba en hecho de inmediato ¿por qué? porque la potencia de su cabana era tal porque no dejaban que se colocara ningún pensamiento ajeno durante su oración y esto del pensamiento ajeno lo voy a insistir durante años hasta que tengáis perfecto control de que no venga a entrar un ocupa en nuestra mente y en lenguaje mexicano un paracaidista se llaman así en lenguaje mexicano se llaman paracaidistas sí entonces igual que no queremos que entre un paracaidista dentro de nosotros no queremos o uno ocupa no queremos que en nuestra oración entre un paracaidista con pensamientos negativos muy bien pues esto es el final de la primera clase de preliminares pues la ha entendido tu abuela la ha entendido mi abuela tiene miga y es solo el ABC del ABC del ABC veréis todo lo que sale de aquí yo tengo una pregunta sobre lo que comentabas de los nueve las nueve personas que son agricultores hay uno que es Tzadik y esos nueve también reciben la bendición que hace Tzadik haya hecho llover haya hecho llover ¿qué mérito tienen los los que no son Tzadik en ese de vivir al lado de un Tzadik yo lo he dicho vete a vivir al lado de uno que sabe abrir las puertas aunque uno tenga la llave pero para eso ya tiene que tener por lo menos una intención o una una cierta sensibilidad para saber que tiene que estar al lado del Tzadik si es una persona que está completamente apartada y resulte que hay un Tzadik en esa ciudad o en ese pueblo también recibiría esa bendición no es casual que haya un Tzadik a tu lado igual que no es casual que haya un maestro en tu vida cuando el alumno está preparado el maestro aparece y cuando el ignorante está al lado de un Tzadik es porque un mérito ha tenido en esta vida o en las anteriores para que el Tzadik esté a su lado si no, no estaría o estaría en un pueblo donde no hay Tzadik bueno algo hay algo hay que ha tenido ese mérito de estar al lado aunque sea consciente o inconsciente es mejor que sea consciente bien yo ya ahora estoy relajado estoy escuchando vuestras preguntas y vuestras objeciones en fin es solo un preliminar no he entrado en el tema no estoy estoy en el preludio del preludio del principio del preludio ni hemos entrado cuando entre a fondo ahí vais a calentar los motores que no veas porque es que bueno yo vine con el sidur tú dijiste que para esta clase vinimos con el sidur pero yo veo que van a pasar muchas clases antes de abrir este sidur los preliminares van a estar largos todavía pues tú imagínate que entras en una sinagoga con tu sidur y estás hablando mal de tu vecina o que no vas bien vestida o que te duele la tripa no la base no está o que estás enfadada porque te han ofendido y ya entras de mal humor o porque estás empezando a pensar cosas que no debes sin los preliminares es que no hace falta ni ir a la sinagoga tienes que tener el preliminar bien asumido y mucha gente va allí ¿te has fijado en esta lo que ha dicho que me ha dicho que no? no vayas no vayas porque la fractura sigue ahí bien ¿más preguntas? dime ¿puedes explicar una vez más cómo la destrucción del segundo templo va a causar esta fisura entre Agra Dosh Baruchu y el pueblo de Israel? en este mundo no sólo habitan seres humanos también habitan entes espirituales que ya hemos definido en las conferencias llamados de Katregym Manzikim etcétera que entran en tu mente si los dejas entrar y te influencian con un pensamiento yo quiero ser más que el otro como ese pensamiento entra en ti entonces ya estamos en lo que se llama el odio gratuito y es una mala cualidad que el creador no soporta y ahí se rompe la conexión entre el mundo de arriba y el mundo de abajo de hecho si escucháis hablar a los políticos todos son más que el otro todos tienen más razón que el otro el otro es menos que nadie él es más que nadie pero yo nunca he visto un partido político decir al otro pues tú lo haces mejor que yo con humildad nunca nadie dice eso porque no das honor al otro o porque el Barça no le dice al Madrid méteme el gol eso no ocurre ¿verdad? porque todavía no hemos aprendido que los honores están hechos para darlos a los demás no para recibirlos la felicidad está para que el otro sea más feliz que tú no tú más feliz que el otro es que todavía no hemos aprendido somos todavía bebés espirituales todavía no hemos aprendido a amar al prójimo no sabemos lo que es no sabemos lo que es amar al prójimo es que ¿cómo? yo tengo una chispa divina y me la he encontrado y yo sé que tú tienes una chispa divina y tú no te la has encontrado pero yo te la he visto me he enamorado de tu chispa divina y quiero que tú estés mejor que yo pero el odio gratuito es como yo no veo mi chispa divina y tampoco veo la tuya entonces yo quiero ser más que tú y ahí ya ese la acabose ahí es donde Dios dice destruimos el templo pero quizás me equivoco pero son los romanos que han destrozado el templo son los romanos que han destrozado el templo pero tú crees que hay un mal que te puede ocurrir si Dios te tiene protegido no no he entendido puedes decirlo también si Dios te tiene protegido porque estás en conexión con Él tú crees que cualquier mal te puede pasar ninguno solo te va a pasar milagos uno detrás del otro pero si te viene un desastre es porque te has desconectado del mundo espiritual y la destrucción del templo es un desastre pero no solo para los judíos sino también para todo no porque teníamos la llave del cielo al tener la llave del cielo hacíamos bajar bendición para todos los pueblos al destruir el templo se nos ha terminado se nos ha quitado la llave del cielo entonces ya no ha tenido bendición ni el pueblo judío ni ningún otro pueblo pues para eso hemos creado o nos han creado el libro de oración con cabana para darnos una nueva llave pero una nueva llave que es superior al templo porque no solo te cierra las fisuras de lo involuntario de lo que has hecho de manera involuntaria sino también de lo que has hecho voluntariamente son detalles muy importantes lo que os digo la oración es mucho más de lo que pasa de lo que parece y dejaros quiero deciros una cosa la oración con cabana es una reconciliación eso es un secreto mayor pero tú crees que te puedes reconciliar sin poner todo el alma y todo el corazón de ninguna manera no es reconciliación sino por eso decimos que hay que poner la cabana hay que poner el alma la palabra reconciliación es la primera palabra que hay que poner en el primer preliminar sobre mis clases de tefila con cabana reconciliación después de fractura pero la destrucción era hace 1800 años y todavía no hay reconciliación ¿quién hace cabana? ¿quién tiene un libro de cabana? ¿tú tienes el rashash para hacer el libro de cabana? ¿no? ¿tienes libros? no tienes solo un libro que te da las palabras ¿y qué tipo de alma le pones? nadie te ha enseñado a poner el alma nadie te ha enseñado a abrir las puertas del cielo pero sí que puedes decir dame, dame, dame pero así no se reconcilia uno oye que necesito que me salga bien este negocio necesito que me des esto necesito que me des lo otro ¿así se reconcilia uno? es como lo han aprendido a la gente de una de otra manera ¿eh? es como lo han aprendido a la gente en los colegios pero por eso estamos cambiando todos los paradigmas por eso estoy dando una nueva clase de cabalar de las cabanot ¿por qué? para volver a poner las cosas en su sitio porque cuando aprendáis los conceptos correctos todos vosotros tendréis las llaves del cielo empezaréis a hacer milagros uno detrás de otro no es tan difícil ¿eh? que no, que no simplemente hay que saber cómo se hace hay que poner las intenciones correctas no es difícil hacer milagros porque hasta ahora los tzatzikim hacían milagros para ellos y sus familias pero no daban el cómo ni el cómo se hacía yo he decidido decir cómo se hace ¿está? ¿por qué razón le daban eso a toda la gente a todos los judíos? ¿por qué podían reacer con cabana todos? pues para ser más que el otro entonces ya no podía funcionar su cabana pues la mayoría luego no le funcionaba es que no para tener bien a su familia y tal y luego dar a otro le decían a lo mejor ese es muy impuro no se lo voy a dar ¿tú qué sabes si es impuro o si es puro? otra pregunta a ver entonces cuando hemos dicho muchas gracias cuando leíamos el sidur en letras y ideas solamente con visualizarlo o el foal con visualizarlo nosotros canalizábamos eso tampoco es verdad yo os enseñé a meditar la meditación ya es una cabana pero faltan todos los preliminares hay que saber muy bien qué está esperando el creador de nosotros por ejemplo eso de que hay que orar para otro para recibir lo que tú necesites eso hay que saberlo nadie te lo va a enseñar que yo quiero un milagro para mí te tengo que hacer un milagro para ti ya me vendrá a mí en México en agosto hice 170 consultas 170 bendiciones para nosotros algo tocara no lo hice con esa intención algo tocara pero de todo tipo todo tipo cuando hablas de entregar el alma en la tefilá no te he oído nunca hablar del corazón tierno que decías en otras clases ¿tiene algo que ver el corazón tierno y entregar tu alma? esto es de un preliminar de otra clase pero te voy a dar un pequeño anticipo cuando entregas tu alma en la oración Dios te manda un pequeño premio un pequeño añadido y es que te revela por el mérito de haber hecho eso te revela secretos del cielo que no son de este mundo esos secretos del cielo que él te revela y que tú descubres después de volver de tu oración es lo que te hace un corazón tierno pero esto no es de la clase de hoy lo tendré que repetir en clases posteriores porque he dicho que voy a dar diez clases solo de preliminares antes de empezar con la primera palabra de la oración cuando decías que en la actitud no hay que tener risas estás hablando de una risa porque hay veces puedes tener una alegría muy grande y no podrías rezar en ese momento yo he hablado de alegría no he hablado de risas te voy a contar un chiste y tal y vamos a reírnos entre nosotros o mira qué ridículo es el zapato que llevas o mira se te ha manchado la camisa me río de ti no 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 hay risas es una cosa muy seria has hablado has hablado debido no 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 mi maestro el nombre de Dios que está escondido dentro de ese salmo lo tengo en el libro de la conexión que escribí y cada clase haremos un salmo porque el salmo es el principio de empezar a calentar el corazón muy bien, pues hacemos una pausa como hay 72 nombres de Dios, hay 72 frases en los salmos vamos a dar 72 clases y en cada clase vamos a leer una frase de un salmo donde está escondido un nombre de Dios por orden entonces, el primer nombre de Dios que vamos a meditar es Vav Hevav este nombre está en el salmo 3 versículo 4 y dice así, ahora lo voy a enseñar en la pantalla que quiere decir que quiere decir porque las hemos puesto nosotros mayores el Vav Hevav entonces parece que estás leyendo una poesía pero dentro de esa poesía el rey David lo que hizo es que escondió el código Vav Hevav entonces, ¿sabéis qué es Vav Hevav? ¿para qué sirve? es para poner nuestra alma en el momento en que Adam fue creado antes de cualquier pecado es decir, volvemos a hacer un reset total de nuestra alma Vav Hevav es el reset del alma y partimos de cero con cero pecados es decir, cero cortocircuito no existe la palabra pecado, son cortocircuitos ninguna fisura, nada no hemos hecho todavía nada malo ponemos el alma a cero ponemos nuestra pizarra a cero ponemos también los karmas de vidas anteriores a cero la pizarra se queda a cero esto es Vav Hevav y donde lo escondió el rey David este código en el salmo 3 versículo 4 eso es muy bueno antes de Rosh Hashanah, ¿no? si entonces en mi libro de la conexión en la página 80 tenemos aquí el primer versículo y vemos que en la primera palabra ya está la Vav y la He la primera letra de la palabra veatá ya está la Vav y la He la primera letra es Vav y la última letra de la palabra de la primera palabra es una He inicio de palabra, final de palabra de la primera palabra ya tenemos dos letras de este código y luego en la penúltima palabra de este versículo en el segundo un mirim está otra vez la Vav en inicio de palabra que quiere decir que los códigos secretos para conseguir abrir puertas del cielo están escondidos en inicio de palabra finales de palabra o medios de palabra dentro de un versículo que parece que te está contando un cuento bonito pero no no te está contando ningún cuento está escondido el código y el ojo tiene que saber en dónde está escondido el código esto me ha costado años de trabajo para saber dónde estaban escondidos los nombres de Dios en los salmos y esto lo hice con con amigos y con rabinos y con textos antiguos ahora ya está mucho más difundido pero al principio fue muy difícil conseguir entonces aquí tenemos en la primera palabra Veata, Vav, Ihe y en la penúltima palabra Humerit está la Vav para iniciar cada día agarraremos una frase de salmos porque los salmos es lo que calienta el corazón y si descubrimos el nombre de Dios que está dentro de cada salmo como nosotros no podemos pronunciar los nombres de Dios pero sí podemos pronunciar el salmo bien, pues ponemos los pies en paralelo en el suelo las manos sobre las rodillas en la posición del mendigo con la palma boca arriba la columna erguida vamos a inspirar y exhalar tres veces profundamente guardando unos segundos el aire en el interior inspiramos, guardamos el aire y exhalamos en la inspiración captamos energía positiva y en la exhalación sacamos de nosotros toda preocupación, angustia o molestia que tengamos en esta vida ahora nos vemos dentro de una estrella David de color oro de gran tamaño estamos dentro de su hexágono enfrente de nosotros hay otra estrella David que actúa de pantalla también de color oro y vamos a convocar las letras llamamos la letra Vav la iluminamos llamamos la letra G la iluminamos llamamos la letra Vav la iluminamos como si fueran velas encendidas iluminar una letra quiere decir que conocemos su secreto y sabemos que Vav He Vav sirve para hacer un reset de nuestra alma y juntarla con el alma de Adam antes de la caída ahora juntamos las llamas de la Vav, de la He y de la Vav en una sola llama central que sale por el pico superior de la estrella David que actúa de pantalla esa luz es atraída por la estrella David donde estamos hospedados y va entrando por el pico superior de esa estrella David donde estamos hospedados bajando hacia nuestro cráneo, penetra nuestro cráneo, ilumina el cerebro de una luz blanca muy potente esa luz baja al corazón, ilumina el corazón ahora va al hígado, ilumina al hígado sube al corazón, ilumina el corazón sube al cerebro, ilumina el cerebro baja al corazón, sube al cerebro corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro... expulsamos esta luz que ha sido batida entre corazón y cerebro sale esa luz por el cráneo y forma una nube de luz y van cayendo copos de esa luz alrededor de nosotros imantando nuestra aura y generando un magnetismo cósmico donde se nos hace el reset del alma. Y prácticamente tenemos los relojes a cero, la pizarra limpia y a partir de ahí podemos volver a empezar sin las rémoras del pasado. Ahora nos ponemos en círculo y la tierra en el medio y nos va a salir de la frente del tercer ojo un rayo de luz violeta que vamos a proyectar sobre la tierra generando una segunda piel sobre la tierra de luz violeta para hacer un reset de esta fuerza que hemos conseguido sobre todos los humanos de la tierra. Y ahora baja Metatrón, Sandalfón y Mashiach para supervisar esta, este trabajo de meditación y os dejo libre conversación con estos tres ángeles. Gracias. 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 Eduardo. Pues... me he visualizado dentro de la estrella y he girado y he hecho como un recorrido por una galaxia y han venido unas palabras. Eres observador y observado todo está ahí. ¿Muy bien? ¿Tu mujer? Pasa. ¿Manuel? ¿Manuel? No. Diana. Yo he visto algo muy curioso. He visto como un árbol de la vida gigante que estaba como roto, como que eran vasijas rotas, eran como vasijas rotas y entonces era como como se empezaban a reconstruir. Y conforme se estaban reconstruyendo me estaba pasando algo muy extraño en la frente. En la frente sentí así como movimientos muy fuertes en el cerebro, pero aquí era muy intenso calor. Nada más. Fijal. Bueno, muy fuerte, muy potente de limpieza para la tierra. Está muy bien. Judith. Yo he visto las letras exageradamente grandes y mientras la estábamos encendiendo algo me decía que también en la G había una barba. Entonces cuando mandamos la luz hacia la tierra y aparecieron estos tres entes, me decían que las barbas sirven cada una para nosotros porque somos en tres y necesitamos mandar a toda la tierra. Y veía que era como si lanzaban babín por toda la tierra para volver a conectar los hombres a través de ellos. Muy bien. ¿Sabes? Yo el mensaje que recogí fue que me decían, nos decían porque estábamos todos ahí transparentes y la tierra transparentes pero con un tono violeta, todos totalmente limpios y nos dijeron que respirásemos porque esa era la primera respiración que hubo en la tierra. Y fue muy emocionante eso. Sara. Yo escuché el Shofar, además de todo esto, el Bab Jeva era como un reinicio y nos conectaba a través del Shofar, a través del Teli. Subimos al Teli para reconectar también. Muy bien. Pues yo casi todo lo que tengo es más de audición que de visualización, después de la meditación. Y me dicen lo siguiente, me dicen, el caos viene por culpa de los acusadores. Pero hacer el reset, los acusadores ya no tienen ni pruebas ni argumentos. luego ya no hay acusadores, luego ya no pueden acusar para que el mundo tenga caos. Eso es lo que digo. Muy bien. Hasta el domingo próximo. preliminares número 2. Vale. Gracias. 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 Gracias.